Adiós. Adiós. Bueno, ya estamos aquí recibiendo nuestra transmisión, que bueno. Vamos a sacar nuestras... Nuestras... Vamos a ver... Estoy ahorita comenzando la transmisión, amigos, de este... ¿Qué tal? Ya se me dio la fecha otra vez. De este domingo. Sí, aquí tengo el baratito. Vamos a ver. Ocho. Ahí está. Domingo ocho. Domingo ocho del mes de agosto del año dos mil veintiuno. Y con la presencia de esos vehículos sobre la calle o la avenida veinte de noviembre de aquí, Panendícuaro, amigos, les doy a todos ustedes los muy buenos días. Tengan todos muy buenos días. Les saludo a su amigo y servidor Wilmer Loya a través de su portal en Facebook, Órgano Monumental Panendícuaro. y así mismo vamos a aprovechar para subir este la... No se preocupe, no se preocupe. Para aprovechar también... ¿Qué tal, Juanito? Desde los jóvenes. Este, ya me extrajeron esos chabalones. Bueno, para también dar la bienvenida al... a nuestro canal en Facebook. Eh... Nuestro canal es... No sé si este ruido de atrás me deje escuchar. Voy a esperar que se vayan para... Hola, Erika. Saludos de California. Erika, Arsiga. Gracias. Sí. Sí, Erika. Aquí está... Aquí a la derecha. Aquí mira donde están los dos jugos. Nena Arsiga. Diana Luna, Diana López. A todos, muchas gracias. Ahorita sí puedo leer sus comentarios, eh. Para si gustan ustedes hacerle un comentario con mucho gusto lo podemos leer aquí. Traigo mi otro teléfono para... para estar viendo sus comentarios. Sí, Rosco. Hola, Rosy Cortés. Buen día. Gracias. Ya estamos aquí apuntando nuestra... la dirección de la cámara hacia lo que es el puente del perro. Ya tenemos otra... otro punto de partida pues también, ¿verdad? Como en ocasiones hacemos partidos de diferentes lugares de nuestro pueblito y ahorita estamos en este domingo haciéndolo desde el entronque de la avenida 20 de noviembre con la calle Reforma. Sí, ¿qué es esta? Vamos a darle un poquito acá para la calle Reforma. Pues para verlo así espacito. Esta es la calle Reforma también. Hacia allá, hacia el sur de Panendícuaro, hacia allá hasta el fondo está Zacapú, allá para la sierra de Michoacán. Está la autopista de Guadalajara en su kilómetro 308 que está la caseta de Panendícuaro hacia aquel lado. Y más al sur pues allá hasta el océano pacífico. ¡Órale! Ya para aquel lado para ubicarnos. Ahorita damos una vuelta acá por Erika Arcega dice, si mira, si la mira a su tía dígale que le mando un fuerte abrazo y que la quiero mucho. A ver si saliera ahorita, eh. Marielena. Marielena. No quiero tampoco pues este forzarla porque a mucha gente no les gusta ni que aparecer en los videos. Pero yo le digo ojalá esta Toñita lea este o vea este video o vea estos mensajes y por eso estás extensivos. Aquí está precisamente en lo que es la calle voy a recostar Rolfo Moreno viendo Hola Rolfo, ¿cómo estamos? Buenos días saludos a tu papá al Malvao si lo ves por ahí. Aquí está la calle Reforma en este domingo en este domingo de Tianguis Aquí está Dice Irene López Orrutia saludos a la fonda para la fonda Doña Oli Sí, por ahí está aquí delante mano derecha precisamente donde está esta esta barda verde ahí está la fonda de ¡Hola, hijo! ¡Hola, hijo! La este la la mamá de nuestro amigo Amén Venía Oli esposa de Raúl Yahuaca ahí es esposa de Raúl Yahuaca ¿Quién anda ahí? Así nos referimos a él siempre ¿verdad? Por un una anécdota muy chistosa que pues que nos pasó con con este o le pasó a él mejor dicho le pasó a él a Raúl Yahuaca y siempre el término es ¿Quién anda ahí? ¿verdad? Hay lo que se las cuente a él este aquí está otro ángulo de nuestra icónica torre la parroquia de San Andrés en su lado oriente este es el lado oriente de la parroquia acá hacia el lado del plan de botello todo este lado poco a poco están pues creciendo los edificios que circundan aquí la plaza principal y poco a poco están desapareciendo para la vista de los vecinos y me refiero precisamente aquí a nuestra casa troncal que es esta es 20 de noviembre número 13 allá tienen pues un patio muy grande al fondo y en ese patio veíamos casi desde acá desde la entrada en su momento la parroquia se ve muy bonita pero ya con el paso de crecimiento pues de los edificios de las propiedades poco a poco se empiezan a levantar hacia el cielo hacia arriba y pues nos tapan la vista de muchos de los atractivos de este pueblito cuando esas propiedades no estaban pues hechas en un segundo plano en un segundo piso pues se veía muy bien la torre desde la casa de mi mamá ya no ya no se ve nada lástima pero era pues una vista muy bonita le daba un toque muy tradicional a lo que es el pueblito de Panendícuaro pero pues todo cambia nada puede permanecer igual bueno vamos a darle vamos a dar una vuelta por este lado por aquí nos dice Licha García saludos a todos los de Panendí y a todos los de La Penca Seca Zaita ahí está el saludo de Licha García espero que no se mueva mucho la imagen porque traigo un teléfono receptor en la mano izquierda y con la mano derecha estoy moviendo la cámara y también estoy leyendo pues sus estoy leyendo sus ¿qué es esto? ah es el aquí está estoy leyendo sus comentarios ¿verdad? entonces me disculpan si de repente se me va el avión y estoy desembocando la pura banqueta como me ha pasado muchas veces bueno vamos a dar una vuelta por este lado antes vamos a tomar lo que es el levanto un poquito me pongo de pie vamos a dar una vuelta por este lado para ver lo que es la salida de la 20 de noviembre de la 20 de noviembre en tronca con en tronca con la calle Zaragoza en la esquina este domingo un domingo húmido todos los días está lloviendo hay mucha humedad en el ambiente dale Cavi dice Clemente Ortiz saludos a la familia de Don Casimiro Ortiz bueno si nos ven con mucho gusto vamos a esperar un poquito lo que pasa acá el camión y ya le damos acá hacia arriba le soplico mis disculpas se ando un poco más atarantado de lo normal porque pasa que con estas cabezonas secuelas nos están todavía atrasando mucho nos descontrolan por aquí viene subiendo la banqueta nuestro amigo el carete por ahí subimos un video de unas canciones que interpretó la semana pasada ahí desde lo que es la plaza principal ahí en el sitio de los taxis vamos a verlo ahí están los camiones que trenan la gente de las comunidades hombre ya hay viene el cadete a toda velocidad aquí está un señor pues que en su momento le echa muchas ganas a su actividad musical un músico de calle por ahí se hace presente en los lugares donde pues puede captar algo de recursos verdad algo de este de dinero él se presenta en los lugares donde hay comida donde hay gente donde segunda la gente pues le pueden solicitar que toque su instrumento para alegrarles un poquito la mañana con música norteña que es el estilo de él vamos a darme cuenta por este lado estoy aquí muy justo en la sombrita pero pues no puedo permanecer mucho tiempo en un solo lugar porque se hace muy monotón vamos a avanzar hacia este lado aquí está lo que es el entronque de la calle Zaragoza comiente de noviembre ahí mero saludos a Rubén Arevalo ¿qué pasó Rubén? qué milagro que nos visitas ¿qué pasó? ¿por qué no vienen al terruño salieron en peleas con quien o qué? que no nos dejan ver por este lado venga para que sigan nosotros en la lista porque si no nos vamos a borrar ya saben bueno vamos a darle por este lado vamos caminando rumbo al sur dice la canción de Gerardo Reyes me voy en ese tren que va con rumbo al sur y aquí están muchas de las edificaciones que han cambiado pues su su fisonomía de una fisonomía tradicional como lo que es pues estas propiedades que todavía conservan lo que es lo tradicional su techo de teja con su guardia de adobe sus puertas de madera y poco a poco están cambiando por otra forma pues más más convencional más durable sobre todo pero si la vida permanece igual todo cambia ya estoy al pendiente de sus comentarios a ver que me comentan por aquí a ver que hay si tienen algún comentario que quieran hacer ahora si puedo ahora si puedo leerlos y aprovecharlo pues para que me me retroactiven y me den un poquito más de de margen para comentarles algo porque a veces no crean ya no le llega un olago al tinaco como se dice comúnmente vamos a pararnos un poquito en esta esquina para tener un poquito más de visione estamos en la esquina de las calles Zaragoza con Reforma por si no me la creen aquí está miren aquí está la calle de Zaragoza Oriente es donde comienza esta calle ahí con la intersección con 20 de noviembre y esta otra es la calle Reforma aquí estamos en la esquina este está un pues un domingo de Tianguis algo tranquilo no se ve mucha actividad no se más tarde se junta un poquito más de gente en los en los lugares donde usualmente se hace el comercio en los domingos de Tianguis pero pues está la situación algo difícil la cuestión económica la pandemia y se está acentuando mucho la cuestión de la pandemia precisamente y pues a ver qué pasa en los años en los meses siguientes perdón vamos a tomar así a este lado saludos a los amigos Palomares León a Mario a Alejandro a Félix a Manuel por ahí los que nos están viendo estamos trabajando por ahí en la impresión de la segunda edición de nuestra revista Panendico a través del tiempo tenemos ahí algunos prospectos para que formen parte de la revista en la sección de personajes ilustres y por ahí está la invitación si conocen algún panendicoarense que sea que dada pues su experiencia tenga reconocimientos estatales nacionales o mundiales por su desempeño en los campos de de lo que son las ingenierías lo que son artes deportes este lo que es lo educativo ¿qué tal? lo educativo ¿qué tal? pues mándenme información de él para tratar de consolidarla y presentarlos presentarlos de eso se trata esta revista estamos trabajando en ella saludos a don Temo Villegas quien nos está viendo por ahí estamos allá dirigiendo la imagen hacia lo que es el dronje con la calle Victoria donde va ese carro de reversa donde salió es la calle Victoria además atrás lo cruza lo que es la calle Allende por ahí más o menos a esa altura y al final lo cruzan el callejón se me olvida el nombrecito de dos callejones que están más arriba y al final topa con lo que es Juan Escutia que es la calle que corre de la de la estación hasta la carretera de Juan Escutia esa es esa pues con cuidado vamos a buscar un lugarcito con sombra aquí están los tianguis con todo lo que es el pues la venta de diferentes tipos de artículos mucha gente viene de muchas localidades a a ofrecer pues la la venta de sus productos y servicios en este caso aquí están muchos artículos electrónicos ropa zapatos estoy viendo que casi venimos a la pared la transmisión la salida con la llegada cuestión dos o tres segundos y que se está presentando pues muy bien la llegada de la transmisión lo cual me pues me da gusto vamos a pararnos un poquito aquí para ver estamos aquí precisamente en lo que es la calle Zaragoza a la altura del número cuatro que se haría este salud a nuestro amigo y pariente Fernando Báez el PRI nuestro primo aquí están muchos de los comerciantes que que vienen aquí huele mucho a cuero vean aquí hay muchas muchas botas desde cuero tendrán de puré pero no sé si se ven unos artículos de calzado muy buenos bien acabados ya ven que puré pero el vecino municipio acá del sureste de Panendí cuero suroeste tiene muchos tipos de actividades tiene industria láctea hacen crema quesos tiene mucho industria también de cuero hacen cinto chamarras zapatos son son este actividades muy vaya que deja mucho trabajo a la gente que las que las elabora pues que tienen las fábricas generan mucho empleo verdad y pues son municipios que tienen pues mayor mayor crecimiento incluso que Panendí es un municipio pues reducido muy reducido no se ha logrado consolidarlo en un ámbito pues de prosperidad todos sabemos las causas ojalá pues más adelante llegue alguien a la dirección municipal y pues se preocupe en realidad por el crecimiento económico de nuestro municipio dice Olivia Rodríguez saludos que Dios le bendiga por sus lindos videos gracias Olivia hacemos tus órdenes hace lo que se puede hace lo que se puede y que bueno que les gusten esta es la invitación para que entren a mi canal en youtube mi canal se llama Panendí por Michoacán Wilmer C Loya V ahí ustedes pueden entrar y se suscriban suscríbanse ahí para llegar a la cantidad de mil seguidores mil suscriptores y ya con eso transmitir a la par en youtube y en facebook me he cansado de comentar a nuestros amigos que hagan este tipo de suscripción para lograr ese beneficio porque a mi me evitaría mucho trabajo por ejemplo en esta transmisión de ahorita tengo que transmitir en vivo en facebook y ya mañana que esté habilitado descargar el video y luego subirlo a youtube y después mucho trabajo para mi mucho trabajo y quiero evitar eso entonces de ahí pues está el motivo de la invitación para que nos hagan ese favor verdad si tenemos 5 mil amigos en facebook que nos siguen pues un 20% de ellos son los mil que ocupa youtube entonces echenos la mano por favor entren a a youtube a este portal nuestro canal para el nico de michoacán wilmerceloyav y ya ahí este denle click a suscribirse a suscribirse y ya para aumentar nuestra cantidad de de suscriptores espero que llegara mil ahora para fin de mes fin de año perdón fin de año debo estar muy atento a todo lo que a todo lo que estoy viendo en otras cámaras tres pantallas para estar viendo y aparte viendo el piso no vaya a caer estamos llegando a la esquina de las calles zaragoza con 5 de mayo saludos a un saúl naranjo que ya le entró aquí al negocio saludos saludos aquí hay un poquito más de gente un poquito más de gente aquí en el tianguis el tianguis dominical aquí en Panendí Cuero recuerdo que el último domingo que estoy por aquí transmitiendo muchos de estos puestos no estaban no estaban saludos aquí está la zona de los zapatos todos los zapatos miren la ropa mira la rosa bonita bueno vamos a moverme de aquí que hace calor hace calor se irradia mucha temperatura por estas lonas en negra vamos a pasar un poquito aquí arribita en la sombra donde no estorbemos y donde tengamos una visión un poquito más más completa esta es la calle 5 de mayo allá hacia lo que es la calle Victoria donde estacionan todos los señores comerciantes donde estacionan sus unidades y acá hacia abajo aquí está un modelorama aquí en la esquina de lo que es 5 de mayo con Zaragoza y ahí está la cerveza más muerta que viva menos 2 grados centígrados a la gente que le gusta la cheve aquí está el modelorama también y este es parte de lo que es el el dianguis dominical precisamente en la en la calle 5 de mayo allá hacia lo que es el mercado si Saúl muchos andamos sin cubrebocas tu servidor yo no traigo porque como traigo mis lentes bifocales necesito traer los huesos porque si no no veo no veo la pantalla entonces a mí que me disculpen la gente que diga que no traigo los cubrebocas no traigo no traigo pero hay mucha gente que a pesar de todo lo que se ha comentado de la pandemia no hay ningún tipo de prevención y de protección aquí están no sé cuál es el porcentaje que no traemos cubrebocas pero sí se ve que hay mucha mucha gente que no tenemos esa cultura de la prevención ya se vienen los meses fríos y a ver cómo nos va ahora con la con la versión delta o con la cepa delta ya que es la más brava buenos días aquí estamos en mero tianguis Toño López Bedoya lo están viendo espero que sea él saludos Toñito cómo estamos mira estamos aquí transmitiendo para todos ustedes desde Panindícuaro Michoacán un domingo de tianguis el domingo 8 del mes de agosto del año 2021 me gusta comentar siempre la fecha para ya luego que tenga que ver el video por alguna razón sé qué fecha es porque son un montón de videos por ahí hay 475 videos en mi canal de YouTube que pueden verlos directamente claro también en Facebook se pueden ver pero tienen que buscarlos estar buscando 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 y ahí directamente los pueden ver están catalogados por año mes y días de ser posible y si no pues cuanto menos el año porque desgraciadamente no tenía yo la no tenía la el cuidado de nombrar o de decir oralmente con palabras la fecha se suponía que la gente lo iba a ver en Facebook el día de la emisión en la fecha y pues se me pasaba eso nunca pensé en crear un canal propio de YouTube y ahora sí me hace falta dice don Saúl Naranjo Ortiz no es de prevención a veces de sobrevivir sí es cierto sí es cierto haciendo por referencia a lo que es el COVID verdad aquí están las las gentes mucha de esta gente que está aquí en sus puestos o sea los comerciantes son gente que viene de otras comunidades sobre todo de Zacapu la gente que anda en los tianguis en los diferentes lugares de aquí de la región pues Panendícuaro les toca el domingo creo que a Villa Jiménez les toca el martes y el sábado y así cada uno de los lugares aquí aledaños a este al circundados pues a Zacapu y aquí estamos ahorita en Panendícuaro en este domingo de tianguis gracias a los 19 valientes que todavía nos siguen aquí en vivo vamos a cambiarnos estamos en la en lo que es la calle la esquina de Zaragoza con 5 de mayo allá al fondo se ve lo que es el monte vamos a ver si alcanzamos a tomar algo del verdor un verde selva muy bonito que tiene ahorita todas las áreas circundantes a Panendícuaro ha llovido pero con ganas como en muchos años que no no este no recuerdo yo que no llego tan fuerte como este año se han precipitado muchas mucha mucha agua agua bendita que nos ayuda a sobrevivir y consecuencia de ello están los montes que nos circundan aquí están veanlos una especie de selva amazónica así están los montes llenos de agua mucha mucha agua unos tormentones que caen ayer cayó uno bueno y también antier verdad que bueno que llueva que bueno que bueno y bueno vamos a continuar aquí estoy pendiente de sus comentarios ahora si puedo leerlos para si gustan mandar saludos para si gustan comentar alguna cosa aquí lo leemos vamos a movernos ahora hacia el poniente hacia donde está la calle Elizondo aquí con cuidadito vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vamos a aprovechar que se nos voló un poquito Para pararnos aquí Y dar una vuelta hacia atrás Ahora por efectos de la crisis He estado vendiendo mucho la ropa de segunda mano Hay muchas formas de comerciar La ropa de segunda mano Ropa barata Barata de 10, 15 pesos Y a través de muchas maneras La gente buscó buena manera de comercializarlo Aquí está nuestra vieja mamita pidiendo Aquí están las casas particulares también Ofreciendo ropa, venta de ropa, perdón Aquí está Hay mucha, mucha ropa disponible para De diferentes precios, ¿verdad? Pero la ropa barata por lógica razón La ropa está más barata por lógica razón, perdón Vamos a continuar Arale Vamos a continuar a este lado Aquí estamos a un lado de No se recuerden Estamos en la calle Elizondo Donde hace muchos años estaba una alberca Una alberca que venimos a nadar Donde venimos a nadar de niños, perdón Esa alberca está detrás de esta barda Una alberca pues muy céntrica En su momento Ahí venimos a nadar Y no sé si recuerdan los que vivían aquí Precisamente que Aquí al frente Al frente de esta Ah, pues aquí está la barda Esta barda que está aquí Esta barda original Y en la parte de atrás donde está esa casa Estaba una pila grande Una pila muy profunda, muy grande Yo pensé que era al igual Una alberca para que nadaran pues Los niños, los adultos Vaya los seres humanos Pues no Esa alberca grande Por ahí lo leí Era para bañar los animales Ahí bañaban los caballos Los metían a que nadaran A esa alberca grandota Que estaba de aquel lado Hasta después de leer Algo de la historia De Panendícuaro Ahora que estoy editando La misión 2021 De mi revista Panendícuaro a través del tiempo Pues por ahí leí Que esa alberca era dedicada O destinada mejor dicho Para que los animales Se metieran allá a nadar Otro dato curioso Que yo desconocía Pero que afortunadamente Pues las investigaciones Me han dado luz Me han dado luz Para saber de qué se trata Este señor que viene aquí Este Tiene un Una forma de rezar Muy muy bonita Nada más que Hay mucho ruido aquí Para decirle que nos rece Si la La Este La vez anterior Que me tocó escucharlo Le di una limosnita Al señor Y me rezo Muy bonito Debe darle un billetillo Me está acabando Mi recurso Pero bueno Vamos a alcanzar al señor Para darles una ayudita A gente que si merece A todos los que nos gusta Ser generosos Y participar de lo mucho O lo poco que traigan en la bolsa Mire señor Muchas gracias Andele Andele Bendito señor Su hijo Y bendito señor A toda su familia Lo ponemos en el camino De nuestro creador celestial Para que lo siga Señor Cuidando Dándole la fuerza Dándole el cariño Las oraciones El viva Y de que se puede Para que nosotros Entreguemos el cuerpo Y alma Al pan eterno Porque conoce Los sentimientos Y conoce Los pensamientos De todos tus hijos Y la paz De nuestro creador Lo siga Bendiciéndose Al curando A toda su familia Porque estamos viviendo En un mundo Lleno de mentiras Lleno de contaminación Lleno de toda corrupción Porque La palabra de Dios Nos está diciendo Que todo lo que está escrito En la palabra Se está cumpliendo Y ya está cerquita La venida de Cristo Para seguir Su camino Estar prevenidos Porque todo esto Que dice la palabra Todo esto pasará Más mis palabras Se cumplirán Aquí de la letra Y ya se están cumpliendo Para que nosotros Nos entreguemos Un cuerpo y alma Para que nosotros Veamos Que estamos adorando A un Dios de vivo No a un Dios de muerto Para que nos entreguemos Un cuerpo y alma A nuestro creador Celestial Que Él vive Y conozca Los sentimientos Y pensamientos De todos Sus hijos Sigamos pues Cultivando Y sigamos Adquiriendo conocimiento Andrés Señor Gracias Que esté bien Amén Que Dios los bendiga Ándale ustedes Igualmente Bueno pues aquí está Parte del discurso Que este señor Nos ofreció Creo que se congeló La imagen ¿Qué tal amigos? ¿Quieren saludar a alguien? A ver vengan para acá ¿No? Pues no Estos amigos Le sacaron Hombre Le sacaron Al parche Bueno Creo que se me congeló Ahorita que el señor Estaba dando su Este Su rezo ¿Verdad? Su mensaje Mejor dicho Un mensaje religioso Se congeló la imagen No sé si esté En una zona no adecuada Para lograr la transmisión Y porque vi aquí En el teléfono receptor Que se quedó Congelada la imagen Bueno Seguimos aquí En el Tianguis Precisamente En esta barra De aquel lado Está La alberca Esa que les comenté Una alberca Donde venimos a nadar De niños Y ahora Aunque si tiene agua Pues no está abierta Al acceso al público Estamos aquí En frente Del negocio De nuestro amigo Adán Este Aquí está El comercio Este domingo De Tianguis Muy bueno Aquí está el agua Amigos Vean Cuánta cantidad De agua Con lo que cuenta Panendícu Ahora Ahora en la semana Voy a A buscar el tiempo Para dármelo Para venir una vez más A grabar directamente Y aunque luego lo suba Directamente aquí A las instalaciones De lo que es La casa Del Loco de Agua De San Juan El cual también Tiene su historia Un historia Que cuenta Este Don Antonio Estrada Historiador de aquí De Panendícuaro En su libro Panendícuaro Un breve estudio monográfico Si Y hasta aquí está El agua Envidia De muchas poblaciones Que no tienen El vital líquido Como lo tiene Panendícuaro 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 Tiene mucha 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 agua Si Esta agua Nace de su suelo Y desviante Pues se va A las zanjas Y luego se va Al río Y luego a la presa Y ahí se contamina Pero esta agua Es pura Es nacida De su suelo Bueno Vamos a continuar Por este lado Si tenemos Media Media batería De la De la camarita Consumida A ver si Acámos Ahorita la plaza Espero que sí Espero que sí Vamos a pasar Un poquito aquí Estamos aquí De lo que fue En su momento Este emblemático Jodiagua Aquí en San Juan Entrar a su interior A su jardín Tiene unos Añejos fresno Que se ven desde aquí Tiene mucha Mucha vegetación De diferentes Categorías Es cuestión De verlo Directamente ahí En la semana Lo hacemos Para completar Hay que Trabajar un poquito más Para ver si alcanzo A llegar a los 500 videos En mi canal de YouTube Ahora para Fin de año Espero que sí Vamos a Continuar Estamos llegando A la esquina De Elisondo Con Zaragoza Tengo que estar cuidando Todo No golpear a nadie Con el equipo No caer en un pozo No caerme Es una piedra O algo Vamos a Estudarnos por aquí En la sombrita Este lado Estamos Dirigiendo La Normal video Hacia lo que es La calle Elisondo Allá rumbo al sur Es lamentada Calle Ancha Que abrieron Aquí todo el sur De Panendícuaro Lo diseñaron Pues pretendiendo Urbanizarlo En 1917 Creo Este Lo voy a confirmar Por ahí Pero sí Que es 1917 Ahorita Checo mis Anotaciones Que estoy haciendo De la De la revista De la segunda revista Ahí aparece Un breve Resumen Coronológico De lo que es Panendícuaro Y su desarrollo Urbanístico Aquí está la calle Elisondo Como pueden ver Pues el cielo Está con alta Probabilidad De que Lleva En las siguientes Horas Que se presente Una Una fuertísima Una fuertísima Tormenta Como Como la de antier Y la de ayer Que llovió con ganas Como en aquel entonces Cuando éramos pequeños Allá en las Épocas De los Setentas Del siglo pasado Cuando caían Mucha lluvia Mucha agua Y hay noche Llovía mucho Mucho Era cuando El plan de botellos Invaluablemente Se inundaba En época De lluvias Porque Pues el río Ángulo Estaba serpenteando Y estaba ensolvado Tenía muchas curvas El río De botellos Y estaba Pues ensolvado Estaba lleno De vegetación De raíces De juncos De lodo Y pues Tremendas tormentas Invariablemente Desembocaban En la inundación Del plan de botellos Recuerdo que El agua Llegaba hasta la carretera En aquel entonces Y la carretera Pues parecía En ese entonces Lo que era Una brecha Ya terminado El asfalto Se había terminado Y estaba como brecha Unos pozotes lunares Unos cráteres Que había En ese entonces Bueno todavía hay Verdad Para variar Y es lo que recuerdo De lo que es Tiempos de lluvias Ya de la Década de los 70's Del siglo pasado Los que estén Igual de rucos Con su servidor O de viejitos Pues han de acordar Este Las tormentas tan fuertes Tan constantes Tan repetitivas Y durante toda La temporada De lluvias De ahí De la canción De Los aguaceros De mayo De los aguaceros De mayo Tuvieron la culpa Que fueras infiel Una canción Que le gustaba Mucho a mi papá Un abrazo A mi papá Allá Hasta donde se encuentre Aquí está el tianguis Zapata Anticentenario Ayer le hice un comentario A un amigo Precisamente A mi primo Fernando Váez Ríos De Si es un comentario Alusivo a la calle Y le dije La calle Centenario ¿Esa cuál es? Pues la calle Zapata ¿Ahí se llamaba? Sí La calle Centenario En alusión Al Centenario De la Independencia Ahí se nombró Y antes de ese nombre Tenía otro nombre Pero no lo recuerdo ¿Verdad? No era calle Centenario Era una calle Con otro nombre Pero iba a aparecer Algún día Y se los voy a comentar Para que vean Cómo han estado cambiando Las Este Los nombres Nombres de las Nomenclaturas De lo que son Las Las céntricas calles De Panindícuaro Estamos dirigiendo El video Hacia Hacia ese lugar Hacia el norte De aquí Estoy en la esquina Precisamente De lo que es El loco de agua De San Juan A ver Vamos a ver Si ya está derramando El agua No 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 Ya casi sale agosto Bueno Estamos en mediados de agosto Y aún no se Se derrama el agua Tan bonita Que se ve Por una de las Los espacios Que parece Está predeterminado Bueno Aquí está caliente Con las mismas donas Que están protegiendo Aquí a los comerciantes Y sus productos Pues está caliente Lo bueno Que de repente Sopla un ambiente Así que va acá del sur Ya disipa un poquito El El Húmedo Porque se tiene un calor húmedo 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 No seco Sino húmedo Bueno Vamos a continuar Saludos a los amigos Que están viendo A María Isabel Ambriles Rodríguez Mi prima Gustavo Aldaco Elena Rodríguez María León Adriana Gil Viveros Leti Ergo Cered Hernández Los hermanos Socorro Moreno Ramírez Y a todos A nuestros amigos Rodrigo Rodrigo Ya por ahí Casi casi Tengo toda la información De Euregio Me faltan nada más Los del boxeador Para que por favor Me apoyen con eso Ya estoy avanzando Un poquito más Ya tengo Un poquito más De la mitad Del contenido De la nueva revista Ya tengo más De la mitad Pero falta pues mucho Me faltan La mayoría de la sección Personajes ilustres Y a ver Que más sale por ahí Para dejar un poquito Más de información Gráfica De la historia De lo que es Panendícuaro Panendícuaro De Michoacán México También conocido Como Panendícuaro De la Reforma O Villa de Cajiga Así se llamaba antes Eso Villa de Cajiga Es en alusión A un capitán Que durante la revolución Lo mandaron aquí A incitar a la gente A que se uniera Que se uniera A los ejércitos Revolucionarios ¿Verdad? Que partiera de aquí De Panendícuaro Juntando gente Para que apoyaran La causa revolucionaria Un capitán De apellido Cajiga Entonces quisieron Renombrar Panendícuaro Con el nombre De Villa de Cajiga En ese entonces Ahí está toda La cronología Que Tuvimos Donde Está asentado Ese hecho Está interesante La revista Tiene nuevos conceptos Tiene un nuevo diseño Pues ya con la experiencia De la primera De la primera ejemplar De la primera emisión De la primera edición Ya decimos un poquito Hay que mejorarnos Hay que mejorar Lo que hagamos Ya con la experiencia obtenida Y digo mejorar Más no llegar a la perfección Porque pues está difícil Pero sí Está muy atractiva Con todo lo Lo que se está comentando ahí Y esperemos que Pues alcancemos a A terminarla Y alcancemos a Pues a concientizar A la gente Que nos ayude Para Pues su impresión ¿Vale Marito? Para su impresión Porque sí La impresión de mil revistas A todo color En buena calidad En buen papel Este Con laminación Sale pues muy caro ¿Vale? Por ahí Se me ocurrió Buscar la manera De hacerlo con patrocinadores Hemos estado tirando anzuelos Y pues la verdad Que no hemos pescado nada Pero bueno Si alguien se interesa En participar Y no como persona Sino como familia ¿Vale? Que una familia Por ejemplo De cinco personas Quieran ayudarme A ser patrocinadores Pues les agradezco El patrocinio Y a cambio de ello Les dejamos un espacio Para que aparezcan Este Si quieren ustedes Las fotos De esas cinco personas O de otras Por 25 de base Entonces ahí está disponible Para la gente Que quiera participar A cambio de ello También Aparte pues De que aparezcan En la revista Les damos 20 revistas 20 revistas Para que las Reparten Entre sus familiares O las vendan ¿Verdad? Si quieren Como sea Y esa es la invitación Este Amigo Roberto Silva Esa es la invitación Si quieres ser patrocinadores De De la nueva revista Voy a ocupar Diez patrocinadores Y nada más quiero Diez Porque Pues meter más Más patrocinadores Es más Vaya Se ocupa más espacio Y es más relajo ¿Verdad? Entonces nada más Diez Para que sea Una hoja completa Por los dos lados Con los diez patrocinadores Las diez familias O los diez amigos O los diez comerciantes Como sea También He invitado A gente aquí De Panendícuaro Pero Pues la verdad Que me disculpe Pero son muy piedras Muchos de los comerciantes De Panendícuaro Ni siquiera me contestan No tienen la decencia De decir ¿Sabes qué? Gracias por tu invitación No me interesa No puedo No quiero ¿Verdad? Ya quedaría uno Más conforme Pero ni siquiera tienen Este La Vaya La educación De contestar No 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 Mándanos Al diablo Pero bueno Así son las cosas Ahí son las cosas Y este De todos modos Se va a hacer la revista Esa Como hicimos la primera Este Teniendo la En contra Muchas cosas La hicimos Aquí estamos Carajo Cada lona Está más caliente A pesar de que Está más alta Está más alta Que las otras Y está más separada Pero irradia mucho más Más calor Estamos en la En la calle Elizondo Allá rumbo a Zaragoza Que es esta Es la zona más Más cara de Panendícuaro Vamos a esperar Que pase esta Este vehículo Con perifoneo para el circo Saludos a Lalo Espinosa A Marilu Alba A Don Ramiro Chávez A Dani Moreno Que nos está viendo También A Don Cheque A Don Ezequiel ¿Cómo está? A Antonio García Dimas Sí Ahí está la invitación Ocupo Diez patrocinadores Diez valientes Diez familias O agentes Que sean generosos Que tengan Las ganas de aparecer En la revista Una revista Que va a perdurar Con el tiempo ¿Verdad? Como la historia Pues de Panendícuaro Y a ver si conseguimos Ahí Este Gente que nos apoye Bueno Vamos a continuar Hay calor Hay mucha humedad En el ambiente Estamos todos brillosos Por aquí La gente que encuentro Estamos todos Transpirando pues Respirando el El ambiente Vamos a sentarnos Un poquito por aquí Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Por aquí Oh ya Serip 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 Ruler Seguimos aquí amigos En la calle Elizondo Aquí hay menos gente O sea que están Los Los puestos ya un poquito más separados En fin son tiempos pues difíciles Ahorita la cuestión económica Y la pandemia Se han acabado con las economías Pincho Hace calor Hace calor insisto Vamos a continuar hacia este lado Vamos a la plaza principal ya sin detenernos Con el fin de que las Nos alcance la La batería Aquí están las filas de siempre En el Banco Azteca A sus familias aquí en Aquí en Panendícuaro Y en muchas partes Desde todos los Electras son El Banco Azteca son lugares más bien De pago, de envíos, de remesas Esa es su principal actividad Aquí está más fresco Aquí está un poquito más fresco El lugar porque No hay lonas Sino que la La sombra la proyecta Aquí estos edificios Vamos a tenerlos un poquito Por aquí En este lado Aquí en el ladito de los Aquí estamos Bueno Estamos precisamente parados Sobre lo que es el El puente Aquí de la calle Elizondo De lo que es el arroyo De Hanamo Que es este Este arroyo fue el Perdón Desembocaron las aguas Las aguas después de la De la inundación De 1944 Todas estas construcciones De aquí Desaparecieron Estas son construcciones nuevas Todas estas de aquí Hacia abajo Corre Hacia allá Hacia el este Por esta parte El arroyo Corre hacia hacia abajo Y todas las propiedades Desaparecieron Todas explotaron Hacia arriba Con la fuerza del agua Con la potencia del agua Aún así pues se sigue Teniendo poco cuidado En la En las construcciones Que se hacen A los lados y arriba De mencionar arroyo Se sigue cerrando Más y más y más Lo que es El recurso pues Delibre del agua Y pues con la esperanza De que no vuelva a suceder Otro hecho tan lamentable Como ese que pasó En 1944 Por ahí en la revista Que estoy editando Aparece Toda la información Que Que pues que capté Que investigué Enseado Que investigué Para Para darle Pues un Un asentamiento histórico A ese hecho Que De 1944 De la inundación Y también Está pues muy interesante Cómo Este Cómo sucedieron las cosas Por qué Y cuáles fueron Las consecuencias Y lo que puede pasar Posteriormente En años venideros Vamos a ver Un acercamiento Hacia allá ¡Órale hijo! ¡Órale! Hacia Hacia el sur Aquí está la calle Elizondo Con su comercio De los domingos Con su tianguis Vamos a saltarlo Un poco a poquito Hacia Allá hacia el sur Hacia el lado De la estación Ahí está la mencionada La calle La calle ancha Se ve muy bien Desde aquí Voy a dejar Respirar un momento Para que no se mueva Tanto Pero se pongo Morado Ahí viene Bajando un Centra Ahí de arriba Este camioncito Que va al Fresno De la Reforma Ya tiene muchos años Echando viajes El camioncito De Lalo Amigo del Fresno De la Reforma El Fresno De la Reforma Fue Una hacienda De las primeras haciendas Que establecieron aquí Luego de que comenzaron A repartir Los españoles Que se empezaron A apropiar De muchas propiedades Que eran Pues originalmente De los nativos Del lugar Les daban Más de dos mil hectáreas ¿No le digo? Les daban Más de dos mil hectáreas A A cada uno De De las personas Los españoles No sé si me escuchen Tiene mucho ruido Aquí Mucho, mucho ruido Todo eso De historia Se debe de contar Pues con calma Y este En un lugar Donde no haya Tanto ruido Porque Aquí hay mucho, mucho ruido Y no sé si se escuche Está el calor muy fuerte Muy fuerte Déjenme prender El ventilador Bueno Ya que se me acaba La batería De la camarita Vamos a Cruzarnos por acá Son las Son las Doce Doce De la tarde Tenemos casi Una hora Transmitiendo Para ustedes Y Este Ya Se nos está Acabando La batería De la cámara Casi una hora De transmisión ¿Ves con lugar más? Con su hombrita Vamos a ponernos por este lado Un ratito Acá en otro lado De lo que es La plaza cívica En su momento Este Estuvo El mercado Municipal Aquí de De la exportación De mercaderes El portal de mercaderes En toda esta área Había muchos Tendajones Muchas casitas De Con paleterías Con De comida Pues aquí era el mercado En ese entonces ¿Verdad? Y el 22 de abril De 1964 Ocurrió la conflagración Se Se quemó todo esto No se sabe Donde comenzó El fuego Donde se originó Total Que todo esto se quemó Quedó residuos A cenizas Junto con las casas Que estaban aquí al frente Por ahí Fotografías Donde está todavía El portal municipal Perdón El portal De mercaderes Que corría Hacia este lado Hacia el frente Y todo esto se acabó Ya luego se Comenzaron a construir Los propietarios Para darle pues Utilidad a sus propiedades Y Este Ya lo construyeron Pues con una En este caso Esta propiedad Tiene la caída Del agua Más pronunciada ¿Verdad? Que estaría muy abajo Acá Si estuviera Trabajo el portal Incluso en El portal tenía Un piso de cartera En ese entonces También en la revista Ahí está con información De todos los El estado En que se ha encontrado Esta parte Cuando fue Que era únicamente Que no había nada De mercado aquí Estaba empedrado Luego de que se quemó En 1966 Levantaron toda la El empedrado De piedra Lógicamente Y pusieron un piso De cantera No sé si lo recuerden Y había dos jardineras Aquí lo largo Aquí estaba una Al centro estaba la fuente Una fuente como una rosa Muy bonita Y seguía otra jardinera Hacia allá Con cuatro postes Cuatro postes Que había aquí Para iluminar Se iluminaba con barras Esas barras largas De Este No sé qué casería Y Hay unas fotos por ahí Muy interesantes El paso del tiempo En esta zona Cómo ha cambiado también A mí me hubiera gustado más Que estuviera todavía Lo antiguo Su Su Manca de cantera Que es esta Que hubiera estado Su piso de cantera Sus jardineras Y Y Y Su Fuente Su fuente con De una rosa De cuyo capullo Y salía el agua Verdad Está aquí muy bonito Luego Por ahí plantaron Creo que unos abedules No recuerdo el nombre Creo que eran abedules Y Hay unas fotografías también Muy bonitas De Le estaban que se encontraba Aquí en ese entonces Allá en los noventas Ya cuando estuvo De presidente Un señor De una comunidad De acá De Del noroeste De Panendícuaro Pues Optaron por destruir todo Y Darle Un servicio más popular Aquí a la ¿Por qué me refiero? Ellos ocupan Pues espacios Para sus actos Políticos ¿Verdad? Para encumbrarse En la política Y ocupan Donde se concentre La gente Y optaron por Tumbar esta belleza Que estaba aquí Y Pues lo destruyeron Y por cierto Que toda la cantera Va a parar Para aquella comunidad Que les comento Es un morros A ver Vengan pues hijos Vengan Aquí mero Ustedes No Que van a venir Bueno Estas son las historias De aquí De Panendícuaro Que están En la revista Panendícuaro A través del tiempo Emisión O edición También 2021 Va a ser muy interesante De la cual Pues ando buscando Gente que nos apoye Gente que nos ayude Con lo que puedan Para seguirle editando Y para imprimirla Sale muy cara La impresión La verdad Pero Es mi preocupación Que sea una Una impresión De buena calidad Duradera 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 Este Bien hecha ¿Verdad? Que sea pues apreciada Que no es por nada Pero la Es por nada Pero la impresión Esta De la primera edición Está muy bien hecha Y este Es una revista Que es en Vaya La gente No quiere prestarla Porque no se la regresan Los que la tienen Y la gente La estima La valoran Por cierto Si alguien se interesa En un ejemplar Con mucho gusto Les vendemos Los que ocupen Aquí tenemos Todavía En mi local Aquí en la calle Esa Carriaga Número 75 Ahí está El local De Publicalo Y ahí tenemos Todas las revistas De la Emisión 2015 ¿Verdad? Para que Los que se interesen Pues este Pasen Adquirir una Ayudarnos Ayudarnos Aquí estamos Dando un 360 Para toda la Que la gente Que esté Viendo estos videos O que los vean A futuro En cualquier parte Del mundo Pues se den una Idea de cómo están Cómo está el ambiente El ambiente Que se sigue ahorita Para esta gente Que está aquí Gente de Irán Cuataro O de la Binata De esas comunidades Que están esperando El camión O los taxis Para que los lleven Ahorita es imposible Agarrar un taxi A esta hora Vamos a ver La obra La obra De La plaza principal Pues me da Malechona Pero prontona A ver cuánto aguanta Tiene por ahí Algunos defectos Que A lo mejor No le dan mucha Durabilidad A la misma Sin afán Pues de que Nadie se vaya a molestar Porque este Las cosas Consigo yo Que tienen que hacerse Bien hechas Que sean durables Y esta Según lo que Yo vi No está muy Bien construida Vamos a ver El tiempo Le da la razón A quien la tenga Estamos ahorita En la plaza principal Vamos a una vuelta Aquí Para que se ubiquen Estoy viendo Que estamos Atrasados Con algunos Cinco segundos Desde que llegué Me detuve Aquí Hasta que ya se ve Acá en mi otro celular Que es este Verdad Vamos a ver un 360 Aquí Si despacito Despacito Aquí está nuestra plaza principal También llamada Plaza de armas Dicen que estaba Una placa Alusiva a ello Precisamente aquí En la En esta esquina Que voy a llegar Aquí está Una placa Alusiva en el piso Donde la nombraba Plaza de armas Pues por los eventos Que en la revolución Se presentaron aquí Hubo algunas batallas Aquí en el plan De botello Allá por Curimeo Verdad Y la región Que fue asolada Por el Bandolero Otenez García Estos hablan Pues como parte De la revolución Aquí tenemos El El nogal Que en su momento Plantaron El grupo Pineros del cambio Allá en los ochentas Ahorita está lleno De 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 muchas nueces Las perdí Bueno Este es el El nogal Que tiene Muchas muchas Se me pierden Con el Con el Sub No sé dónde están Pero por ahí Se ven Ah bueno Entonces vamos a Cambiarse un poquito Así este lado Aquí está la La obra mencionada Esta la La terminaron El viernes A toda velocidad Ya luego De que la terminaron Se vino Un santo tormentón Que la dejó Toda picada Me comentaron Se metió El camión El trompo El que trae El cemento Se atascó Ahí Donde está La lona Entonces Se hizo Semejante Pozote Por el peso Del camión Y este Ya cuando Lo sacaron Rápidamente Rápidamente Taparon El pozo Sin compactarlo Y así Volaron Entonces vamos a ver Qué pasa ahora Con los Meses consecutivos Ya que está De circulación De vehículos Pesados A ver si aguanta Ese tramo Entre otros Aquí estamos A todo dar En la sombra Amigos En la sombra De los Esa Acabó la pila Bueno Y como siempre hago Me voy a tomar un video Para ver Me da presión No me veo Ya Ya me está diciendo La batería Que Terminó Aquí estamos Amigos Los órdenes Aquí Con mucho gusto Haciendo Este tipo de streaming En vivo Para todos nuestros amigos De Facebook En nuestro portal Órgano Monumental Panendícuaro Y también para mi canal En Youtube Llamado Panendícuaro Michoacán Wilmer Celoya Valencia Entren a Youtube Por favor Suscríbanse Suscríbanse Para llegar a la cantidad De mil Suscriptores Y ya de esa manera Poder transmitir Este Al mismo tiempo Entre Facebook Y Youtube En vivo Con alta calidad Como estas emisiones De lo se trata Y ojalá Que los apoyen Ahí coméntenlo Con sus amigos Con sus familiares Que entren a A ese canal De Youtube Y nos 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 apoyen Bueno Vamos a continuar Hasta que Definitivamente Ya se nos acabe La batería Espero que la transmisión Ha sido de su agrado Este No estoy en La mejor de mis condiciones Físicas para hacerla Pero Pues estamos pasando Los días Y no quiero dejar De transmitir Porque Pues es que va La oportunidad Pues de asentar Cosas que suceden De tomar video A muchas personas Que todavía estamos Por aquí Que después De esta situación De la pandemia No sabemos Quien vayamos a quedar O quien va a quedar Nada Nada y nada Tenemos La vida comprada Está muy difícil Pero está la invitación A las gentes Que no se han vacunado No tengan miedo Vacúnense Vacúnense porque De las gentes Que se enferman Y que llegan A los hospitales El 90% De las personas Que fallecen No se vacunaron Por lo que Hay mucha gente Que tiene miedo A las inyecciones O que no creen La enfermedad Ya se acabó Bueno Amigos Pues muchas gracias A todos ustedes Les agradezco una vez Habernos seguido A nuestras transmisiones Desde Panindícuaro De la Reforma Michoacán O Campo México Lindo y querido Transmitió para todos ustedes Su amigo y servidor Wilmer Loya Que pasan la mejor De las tardes Compartan por favor Gracias Buenas tardes